Estamos por un lado teniendo grandes tecnologías y por el otro lado de esas mismas tecnologías nos están ayudando a destruir el planeta. ¿Cómo lo hicimos para llegar hasta eso? Esa es la pregunta que me hice cuando empecé a escribir este libro. ¿Te ha sorprendido que has visto todo tipo de fruta a lo largo del año? Esto es gracias a la tecnología que ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Pero el planeta y los recursos naturales que nos ofrece han cambiado más. Así nos lo deja ver Luis Zambrano en Planeta Insostenible. Consideramos que cualquier tipo de desarrollo tiene que ver con dos cosas. Efectivamente, como dices tú, la comodidad del ser humano y la otra es la dominancia sobre la naturaleza. Yo soy más desarrollado porque ya dominé mi naturaleza y esa dominación me hace estar más cómodo. Muchas de las cosas, muchas de las pausas que nos pone la naturaleza han sido parte de nuestra cultura y es lo que verdaderamente nos hace felices, que es además muy heterogéneo. No es lo mismo nuestra felicidad como mexicanos que la felicidad de los burundi o la felicidad de los suecos. Entonces la homogenización también nos está llevando justamente a esta destrucción planetaria. Zambrano empieza esta propuesta científica con el recuerdo del video de una tortuga que sangra al quererle sacar un popote de su nariz. Esto lo llevó a cuestionar las pequeñas acciones que tiene la gente para salvaguardar el planeta. Pequeñas acciones individuales pueden hacer el detonador para grandes acciones a nivel social. Mi preocupación, y aquí es donde vemos el efecto negativo, mi preocupación es que luego hacemos acciones que no sirven de nada o que tienen muy poco impacto, como el de los popotes. ¿Por qué hacemos el de los popotes y no hacemos otros? Entonces la gente hace lo más fácil, que es no tomar en popote, y no hace lo más complejo, que incluso puede ser esto de tengo mi vaso con agua y no tengo botellitas de agua con plástico. En las páginas, el investigador explica términos como ¿Qué es la resiliencia? ¿La sostenibilidad? Pero también el cambio de paradigma que le urge a la ciencia y que propone no verla como acción-reacción, porque la ciencia está en constante cambio. Eso funciona muy bien en ciertos casos, pero cuando uno trata un sistema complejo, como es el planeta, en donde estamos involucrados los seres humanos, ya no funciona. Esa nueva visión es el cambio que yo propongo, que es una diferente forma de ver la ciencia y una diferente forma de entender los resultados, y es un cambio, un paradigma de entender un fenómeno como es nuestra relación con el planeta. Una de las grandes soluciones es, en lugar de pensar que podemos controlarlo todo, pensemos que somos parte. En el momento en que nos pongamos al nivel de equipo, a nivel de cancha, digamos, en ese momento vamos a jugar como nivel de cancha. Y si jugamos con nivel de cancha, siendo parte de la naturaleza, vamos a empezar a encontrar las verdaderas soluciones para ayudar a tener un verdadero desarrollo en la calidad de vida de nosotros y con la naturaleza que nos rodea. ¡Gracias! ¡Gracias!